Muy bien, muy bien. Muy bien, punto para las señoras y señoritas. Un dumpling. Que generalmente los dumplings se comen, bueno, en toda la región asiática se comen y son deliciosos. Deliciosos. Es más rico el vapor. Y más sano también. Y había esta canción famosa de Nob-Dub, ¿se acuerdan? Dumplin. La canción del dumpling. Me encantó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Arrancamos, señoras y señores. Comidas del mundo, usted también puede alivinar en casa. Vamos Ale. Empanada. ¡Claro que sí! Empanadas vienen de Arabia. Hay empanadas en todos lados. Lo sé, hacen de todos lados empanadas, pero las salmintiras son deliciosas, ¿verdad? Son muy ricas. A ver qué le tocó. Señorita. Muy bien. Entonces ahí está. Qué lindo tu gancho. ¡A dibujarlo ya! Vamos. Ahí está, vamos. Qué lindo tu gancho, Krista. ¡A dibujarlo! Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces. Se están revelando los discretos. Ahí está, vamos. Ahí está. Me lo hubiera guardado en la bolsa. Tortilla. Pan de ajo. Pampita. Pan de ajo. Tortilla. Una pupusa. ¡Bien! 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 Ahí está. Ponte creativo. ¿Vas a recuperar tu gancho? Ahí está. Se revelan los secretos. Cuando la pupusa está bien hecha, se ven así, ahí está. Muy bien. La pupusa tiene que estar bien hecha mucho. Ahí está, muy bien. Puede ser igual, ¿verdad? Sí. No sé. No importa, pero ahí está. ¿Puede ser qué? Vamos. Al, pues es que está... Saludos, coreanos que están de pastor Alemán. Vamos. Dale. Pero, es que cuando lo están preparando lo ponen más o menos así. Es que no miro. Tacos al pastor. ¡Muy bien! ¡Qué fila! Es que pone la carne así. ¡Gracias! ¡Qué fila! Está muy bien esto. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Qué fila! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Esto está fácil o no? Sí. Bueno. No es necesario. ¿Sopa? ¡De caracos! ¡Calco de puero! ¡No! ¡Caquito! ¡Un mortero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué rápido, eh! Ah, era por el... Por el chulto. Por el chulto. El chulto. Ahí está. Ahí está. ¡Qué rica la comida del mundo, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Comida del mundo, señores y señores! ¡Vamos a empates! ¡Vamos a empates! ¡Sí! ¡Romache es queso! ¡Romache es queso! ¡Romache es queso! ¡Romache es queso! ¡Romache es queso que lleva la fondue! ¡Muy bien! ¡Es bonita que está! ¡Qué romántica es una fondue con una copita de noticia! ¡Qué lindo tú! ¡Fondue! ¡Fondue! ¡Sabroso tú! ¡Fondue! 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 Miren, yo solo voy a decir una cosa. Se nota que nos alimentamos muy bien. ¡Porque de comida adivinamos todo! A ver, ¿dónde está usted que me está viendo en casa? Si hubieran sido capitales del mundo, si hubieran sido nombres de presidentes famosos, no hubieran sabido absolutamente nada de comida, sí saben y mucho. Sí. Eso sí es una realidad. En este canal y no se puede morir con la maratacha. ¡Muy bien! ¡Saludos, Natacha! Una comida feminista, ¿eh? ¡Pizza! ¿Una comida feminista? ¡Camarones, Sarajío! ¡Camarones! ¡Lleva camarón! ¡Felicina y la carbonara! ¡Sopa de caracol! ¡Peiche! ¡Sopa de camarón! ¡Ah! ¡Ah! ¡La comida española! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡No es pa' él! ¡Pare! ¡Pare! ¡Eso se anula! ¡Eso se anula! ¡Fue muy pago! ¿Cómo le va a decir que sea tan nula? ¿Qué me dijiste? ¡Que no seas tan nula! ¡Pare! Aparte, dije una comida feminista, era como que tan rica la paella. ¿Por qué no la anulan? ¿Por qué? Es que había que anular. ¡Muchos tips! ¡Muchos tips! ¿Sí vale, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Muy bien, este es fácil, ¿verdad? A ver, chicas, este está fácil. ¡Ya no juego! ¡Aceitunas! ¡Buena comida! ¡Un show de la salchichita! ¡Sushi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese es tu sushi! ¡Bueno, me los imaginé desde arriba! ¡Ese es tu sushi! ¡Están vistos desde arriba! ¡Ese es tu sushi, Manu! ¡Dale, a ver! ¡La madre! ¡Ya, ya queda poco, eh! ¡Ya, ya queda poco, eh! ¡Muy bien! ¡Esto es un... ¡Lo he dejado todo! ¡El destino lo está llevando, eh! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ay! ¡Parrilla! ¡Parrillada! ¡Carne asada! ¡Bistake! ¡Bistake! ¡Bife! ¡Eh! ¡Parrilla! ¿Cómo se llama? ¡Parrillada argentina! ¡Un churrasco! ¡Asado! ¡Un asado! ¡Exactamente! ¡Bien! 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 ¡Ensalada! ¡Maleta de frijoles! Póngale ahorita... ¡Espagueti! ¡A la carbonara! ¡No! ¡A la boloñesa! ¡Bien! 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 ¡Se ve que somos de buen diente! Pasan aquí... ¡ someday, la Boloñesa! ¡A la boloñesa! ¡A la boloñesa! ¡Bien hechos! ¡Behrico! ¡Exactamente! bien, adelante... Nos queda uno nada más, va ganando las chicas por dos puntos, señorita... ¡Por uno! ¡Fista! ¡A cre就是! Muy bien Está bien, está bien Tranquila Es de dibujar, no de mímica Muy bien, ha dicho una aclaración Me gusta eso, ahí está, vamos No, pero está bien, va Pero este puede ser el punto El desempate A ver, el desempoto El desempoto, vamos Muy bien Estábamos empatados entonces Van empatados y se adivinan Las chicas triunfan Señoras y señores Pizza Muy bien, pizza Gracias Muy bien, muy bien Muy bien, felicitaciones Vos teoría de conjuntos no viste nunca Lo han hecho muy bien Ahí está, terminaba la pizza La mate no fue lo tuyo La mate no fue lo suyo Está muy bien, bueno Aquí está el grupo ganador Señoras y señores Y nosotros Nos vamos a ir a la pausa Porque ya viene el desayuno Y hay muchas cositas más Que van a pasar en este 7 de enero 8 de la mañana Con 41 minutos Abrazos a la gente Que nos está viendo en Estados Unidos En este momento, eh Ya volvemos No se vayan ¡Suscríbete al canal!